Hola, nuestros nombres son Antonio, Javier y María del Cristo y somos integrantes del grupo de investigación AIGELE, análisis de la instrucción gramatical de español como lengua extranjera. Es una realidad que el español despierta cada día más interés en el mundo y está adquiriendo una enorme proyección internacional. Llevamos muchos años trabajando en la enseñanza de nuestra lengua, investigando maneras de hacer cercana cada regla y cada norma gramatical. Con nuestro curso Claves Gramaticales L, nivel C1 de español, podrás dar un paso más allá de la comunicación lingüística básica. El objetivo es abrirte la puerta a problemas específicos como la correspondencia temporal, las perífrasis verbales, las locuciones o el uso de las conjunciones que poseen diferentes significados. Bajo un enfoque práctico intentamos darte las claves para desenvolverte a otro nivel en español. En definitiva, hemos diseñado este curso pensando en ti, en todas las personas enamoradas de nuestra lengua que siempre han querido lanzarse a la piscina de eso que llaman aprender español. Para realizar este curso solo necesitas un ordenador con conexión a internet. El resto lo ponemos nosotros. Si estás interesado, inscríbete en esta web.